Bienestar Único esta semana les está invitando nuevamente a las 9 de la noche a sintonizar OVM Radio para escuchar el tema que les traigo. Es un tema muy interesante, con muchos matices, pero que es importante que ustedes lo escuchen. Vamos a estar hablando del suicidio. Los invito una vez más el próximo martes a las 9 de la noche. Muchas gracias. Los vemos. ¡Gracias!